El acto de hoy para Jornada de Lucha, celebrando el primero de mayo, en un acto que es la unificación de los movimientos populares bajo la idea del sindicato, creemos que las políticas sociales nos quieren poner en un lugar de receptor de subsidios, de receptor de alimentos, y nosotros creemos y nos identificamos de nuestra actividad productiva, de nuestra generación de riqueza, y desde esa identidad nos agrupamos bajo la idea del sindicato, que va a agrupar a los movimientos populares y que está marcando críticas a la política económica del gobierno. Nosotros desde la jornada de hoy vamos a lanzar una marcha nacional que va a recorrer todo el país desde el 28 de mayo al 1 de junio, detrás de impulsar como sindicato tres leyes que tienen que ver con el trabajo, con el alimento, con la emergencia alimentaria, con el 25% de la obra pública que esté destinada a cooperativas, creemos que eso es básico para poder impulsar un cambio en la política social. Es una nueva jornada de reafirmación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, ¿no? Es el eco de la lucha de los mártires de Chicago, que pedían tres cosas, ocho horas para laburar, ocho horas para dormir y ocho horas para disfrutar de la vida. Nosotros hoy estamos pidiendo más o menos lo mismo, pero tenemos otras tres, las tres T, son tierra, techo y trabajo.